Estuve en una biblioteca de aquí de París, donde suelo ir, y un camisa roja que trabaja en la biblioteca, por supuesto, me negó una sección de internet, realmente. Yo les digo lo siguiente, ellos me conocen, ellos saben que yo estoy escribiendo contra el socialismo francés, con todas las razones, como también escriben muchos periódicos. Ellos están a la defensiva, realmente. Y entonces, claro, y les digo lo siguiente, han utilizado muchas cosas como arma política con mi persona. Hoy, internet. La domiciliación no me la dio el Estado francés, me la dio una iglesia católica. He pedido el medical, también me lo denegaron. El medical es una tarjeta médica, pero he denegado. Las cosas, muchas cosas me han denegado. La asistente social realmente no funciona para mí, porque yo estoy en contra del gobierno de Hollande, por defender la otra parte de Francia, que no está de acuerdo con él. Si Hollande tiene el 25% de popularidad, el 75% está en contra de Hollande. Y entonces realmente han utilizado todo como arma política, inclusive el francés. Ellos saben que la fonética de los inmigrantes no es igual a la fonética del francés.